Pero un título más a tu carrera No, es fácil La verdad me da mucha alegría de poder estar en grupos ganadores la verdad uno solo suma, es un granito de arena lo que uno suma y pues estoy muy contento por eso por mi campeonato, por hacer historia y porque hoy culminamos un año excelente Sobre todo porque se le gana a un grande con todo el respeto que se merece Hoy por hoy es Guastatoya, tuvo un año excepcional obviamente Comunicaciones es un equipo de historia al que yo respeto mucho porque me formé ahí pero el presente es lo que importa yo creo que el pasado solo te sirve para saber de dónde venís y el presente es lo que más importa entonces yo el día de hoy estoy muy contento y agradecido por estar acá y por haber culminado bien este torneo ¡Gracias!